¡Sueve! ¡Primero! ¡Sueve! 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 ¡Jale! Jale, jale, jale! ¡Vamos! ¡Sualen ustedes para abajo! ¡Jale! ¡Jale, para abajo! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Le! ¡Qué ya está aquí! ¡Vamos! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Aprieta! ¡Jale, suelta! ¡Vamos! ¡Jale! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Noooooooh! ¡Muchas veces! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas veces! ¡Vamos! ¡Cónganse! ¡Cónganse! ¡Están silenciados! ¡Jale! ¡Jale! ¡Venga, ayúdia! ¡Jalás! ¡Muévase! ¡Corran, corran! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Vaya puma! ¿Qué les está cortando? ¡La placa está en la esponja! ¡Jale, jale! ¡Jale! ¡Jale, chucha! Ya, para ahí, para ahí. ¡Solo las patas! ¡Solo las patas! ¡Solo las patas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Solo las patas! ¡Solo las patas! ¡Vamos, un poquito! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Dale, Marco! ¡Para, Marco! ¡Para abajo! ¿Ya, vamos! ¡Pero vamos hacer esto! ¡Para! ¡Ya aplajan! ¡Que te vayan un poquito para adentro! ¿Sí? ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ya! Vamos, 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 suerte. Dos, tres, vamos, de nuevo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dale, dale. Ayuda, ayuda. Una cosa, la vaca empujemos para allá y para tener más chance. Un poquito para allá. Un buen muchito. ¿Y abajo? No. Ya, 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 ya. Ay, qué, no. Aguante. 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 Ya vamos. Vamos, hace el gatito lo mismo. Sí, sí, sí. Ya. Vamos, jale, 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 jale. Dale, dale, dale. Que ya le durió. Vamos, para atrás, para atrás, para acá, para atrás mío, para atrás mío. Vamos. Un poquito más ¡Quita! ¡Quita! ¡Bravo! ¡Corro! ¡Bravo!